Niño, la cabeza, prepárate. Ah, sí. Listo. Esperemos que no vayas a explotar o algo así. Ah, no lo había pensado. Quizá debamos hablarlo un poco más. Nah, no creo que pase nada. Listo. ¡Qué cómodo! Ahora, niño. Estamos cerca. ¿Y qué estamos esperando? ¿Estará lejos? La veremos. Quiero decirles algo antes de seguir. No necesitan que una cabeza en descomposición arruine el momento. ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú y el niño. Cierto. Pero si alguien te encontraba... ¡Por los tersos cántaros de Lady Sif! ¡Lo han conseguido! Lo siento. Teníamos que verlo. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Maldita sea! ¡Bien! Cuiden la cabeza hasta que volvamos. ¡Puedo hacerlo! ¡No, no puedo hacerlo! ¿De acuerdo? Listo. Vamos. ¡No, no puedo hacerlo! ¡Regresa pronto! ¡Sí! No voy a hablar. ¡No! Gracias por ver el video. ¡Mira! Los dedos del gigante. Veo el pico más alto delante. Está ahí. Lo hicimos. Así es. No tengo nada más que ocultar. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. ¡Mira! 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 Niño. No es nada. Solo pensé que a estas alturas ya estaría escuchando voces. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es este lugar? ¿Debieron venir por aquí cuando dejaron Midgard? Los pocos que quedaban. Odin y Thor arruinan todo para todo el mundo. Debería sentirnos, pero no es así. Este lugar está muerto. ¿Qué le pasó? ¿Por qué madre nos envió aquí? Por cada pregunta que respondemos aparecen dos más. ¡Oye! ¡Padre! ¡Algo está pasando! Es tu hacha. Es madre. ¡Mira! Está discutiendo con varios gigantes ¿Ella conoce a gigantes? ¡Nosotros! La primera vez que vimos a la serpiente del mundo ¿Pero cómo? ¡Y nuestra pelea con Baldur! ¡Pero acaba de pasar! ¡Ey! ¿Sabían todo lo que iba a pasar? ¿El dragón de la montaña? ¿También el cantero? Todos estos dibujos Es nuestra historia No Esta es tu historia Pero ¿Qué significa todo? Que yo no era el único que guardaba secretos No sabías Si ella era una gigante Yo también ¿Por qué nos lo ocultó? Nos envió aquí sabiendo que encontraríamos esto Pero ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría sus razones Baldo no estaba buscándome La buscaba a ella desde el principio Sin saber que ella era cenizas Si ella planeó algo Confío en eso Sea lo que sea Además Aún no se ha equivocado ¡Vamos! Estamos muy cerca del final Sí 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 Así es Mira Es mamá Estuvo aquí Vio cada paso que dimos Antes de que lo hiciéramos Como si estuviera con nosotros Protegiéndonos Llevándonos a casa Terminemos con esto ¡Vio cada paso! Padre No Lo haremos juntos Hijo No ¡Gracias! ¡Gracias! Así que... Madre era una gigante Así que soy mitad gigante, mitad dios ¿Y en parte mortal? Sí Solo queda una cosa que no entiendo Mi nombre en la pared Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese es el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste Te debe haber llamado así con su pueblo ¿Pero por qué? Es una pregunta para otro día Vámonos a casa Creo que ya todo tienes en cuenta ¿Pero por qué? 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 Creo que ya todo tiene sentido Porque nos envió aquí A estar con los suyos ¿Pero sabía que esto sería así? ¿Es esto lo que quería que viéramos? ¿Quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? Yo... No lo sé ¿Qué deberíamos hacer? Confío en que lo decidirán ustedes ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? No es el nombre de un dios No Era un soldado Un espartano ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros Entrenamos desde la cuna Nuestras vidas eran la disciplina El deber La batalla Y la muerte La vida era gris Y la recibíamos tristemente Pero Atreus de Esparta no era como el resto Siempre sonreía Incluso en los peores momentos Era feliz Nos inspiraba a pensar que Aunque fuéramos máquinas de guerra Había humanidad Bondad En nosotros Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla Su sacrificio salvó a muchos Y cambió el destino a nuestro favor Lo llevé a casa en su escudo Y lo enterré con todos los honores de las costumbres espartanas Su recuerdo era un consuelo en tiempos oscuros Vaya Contaste una buena historia ¿Y mi Mir se la perdió? 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 Entiendo si quieres irte a casa Pero Quizá Madre nos envió aquí también para ayudar a los demás Digo ¿Qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre extraño Me alegra que eligiéramos el tuyo Muchachos, me alegra verlos Veo que llegué a mi límite con los enanos ¿Qué pasó, mi Mir? Tomaron un incomodísimo número de mediciones Y luego procedieron a quejarse del clima ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal a un lugar paradisiaco muy lejos de aquí? Quizá hace un... Hora de descansar ¡Dormiré todo el invierno! Bien Esto servirá Duerme Cuando tú vas, yo vengo Tu arco ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Dormiré todo el invierno! 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 Otreus, ¿estás listo? Sí, pero tuve un sueño muy extraño. El Finbulbeter llegaba a su fin y Thor venía por nosotros, aquí a la casa. Fue solo un sueño. Pero se sentía diferente. Parecía real, parecía el futuro. Nos preocuparemos por eso mañana. Hoy aún nos quedan cosas por hacer. Ven.